Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Rey de los Cielos Un día más ha llegado a su final y como es de costumbre vengo ante ti para agradecerte por todos los detalles que tuviste conmigo a lo largo de la mañana Puedo decir que soy enteramente feliz gracias a que tu presencia se siente en mi corazón Ahora que los ruidos se silenciaron y que todo se torna sereno estoy postrado de rodillas al pie de mi cama para pedirte que tu bendición se derrame sobre mí una vez más y me otorgues un descanso placentero y libre de todo mal Señor de mi vida Creo en ti y te amo con todas mis fuerzas En tus manos deposito mi fatiga, mi cansancio, mis preocupaciones y mis cargas Dame el descanso que necesito para reponer mis fuerzas y un mañana nuevo para ocuparme de todo lo demás porque sé que si estás conmigo todo lo podré conseguir y a nada le temeré Quiero pedirte Padre Santo por mi familia y agradecerte por las bendiciones que colocaste en su día Esta noche permítenos encontrar en ti a nuestro refugio y protección para poder descansar en calma y arropados por tu infinito amor Quiero darte las gracias porque cubriste nuestro camino de vuelta y bendeciste nuestras labores Grande y maravilloso eres Señor mío Porque no desamparas ni un momento a esa familia que te ama Gracias Señor por las cosas buenas que sucedieron hoy Por las metas que se concretaron y por los nuevos proyectos que surgieron Quiero que te pongas enfrente de ellos y me regales prosperidad Si es que tú lo deseas así Confío en que tienes grandes proyectos con mi nombre escrito en ellos Tú eres un Dios justo y misericordioso Oh amado Rey Esta noche alegra mi alma Y no permitas que la tristeza me gobierne Sé que soy lo más importante de tu creación Y por eso te pido que me protejas de toda maldad Como el Padre que eres para mí Te pido perdón Si hoy no tuve la firmeza que otras veces Si me dejé vencer por las pruebas Si es que acaso la duda tocó la puerta de mi corazón O si la soberbia hizo que negara el apoyo a mis hermanos Absuelve mis faltas Y dame un corazón limpio como el cristal Y dulce como la miel Para poder descansar en tu paz Señor me acuesto tranquilo Porque sé que me cuidas desde el infinito cielo Cierro mis ojos con la confianza de saber Que despertaré en calma y bajo tu gracia Confío en que mis oraciones están siendo escuchadas Y que serán bien recibidas Dame un lindo amanecer mañana por la mañana Si esa es tu voluntad Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 121 Dirijo la mirada hacia los montes ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No deja que tu pie dé un paso en falso No duerme tu guardián Jamás lo rinde el sueño O cabecea el guardián de Israel El Señor es tu guardián y tu sombra El Señor está a tu diestra Durante el día el sol no te maltratará Ni la luna de noche Te preserva el Señor de todo mal Él guarda tu alma Él te guarda al salir y al regresar Ahora y para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora un gloria Y las ejaculatorias a la Virgen María Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Aculatorias a la Virgen María Ave María Purísima Todos Sin pecado concebida Dulce corazón de María Todos Sed la salvación del alma mía María Madre de gracia Madre de misericordia Todos En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Santa María de Guadalupe Todos Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Todos Salva a nuestra patria Y conserva nuestra fe Santa María del Buen Camino Todos Haz que lleguemos sanos y salvos A nuestro destino Por tu limpia concepción Oh soberana princesa Todos Una muy grande pureza Te pedimos de corazón Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Todos Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Inmaculada reina de la paz Todos Todos Ruega por nosotros Madre de amor De dolor Y misericordia Todos Ruega por nosotros Oh María Sin pecado concebida Todos Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Virgen Madre de Dios María Todos Rogad a Jesús Por mí Corazón dulcísimo De María Todos Prepáranos un camino seguro Dulce corazón Corazón de María Todos Sed la salvación mía Purísimo corazón de María Virgen Santísima Todos Alcánzanos de Jesús La pureza Y la humildad de corazón Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós